¿Qué clase de hombre desafía el tiempo, el dolor y la traición de falsos hermanos que se habían introducido? Solamente un amor profundo a su llamado ha sido la fuerza, la dedicación, el agradecimiento para hacer un trabajo especial para un pueblo especial. Porque en tu casa me recibiste, porque en Guatemala me abriste los brazos. Ahora le abro los brazos a Guatemala, que todo Guatemala entre al reino de los cielos. Vuelve a Guatemala, el pastor Rafael Rodríguez. Una voz que clama en el desierto.